Es el amor Tendré que ocultarme o que huir Crecen los muros de su cárcel Como en un sueño atroz La hermosa máscara ha cambiado Pero como siempre es la única ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras La vaga erudición El aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte Para cantar sus mares y sus espadas La serena amistad Las galerías de la biblioteca Las cosas comunes Los hábitos El joven amor de mi madre La sombra militar de mis muertos La noche intemporal El sabor del sueño Estar contigo O no estar contigo Es la medida de mi tiempo Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta a la voz del ave Ya se han oscurecido Los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es... Ya lo sé El amor La ansiedad Y el alivio de oír tu voz La espera Y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Las hordas Esta habitación es irreal Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer En todo el cuerpo Y la misma mujer